En este tiempo en el colegio Juan Pablo II, faltaba un día para su festival San Pascual Bairón. Los estudiantes desde 6 a 11 enseñaron para el baile que se presentará en el ritual para el Mega Pascual. Su celebración era la más importante por el gran espectáculo de Joró, pero algunos de ellos se hicieron una obra de teatro para vivir el ritual con el Mini Pascual. Al día siguiente era la gran caravana. Con chivas celebraciones y cadastro se pasaba por un semáforo o una calle alternativa, los policías daban seguridad. El antepascual lo miraba como era la presentación, pero mientras el antepascual estaba organizando la decoración con ese Pascual. Al llegar a Juan Pablo II se dirigieron al coliseo en Waldo Bracho. Las luces se veían excelente en el ritual para Tri Pascual, con su caballo pero montados a extra Pascual. El aseo era lo principal para tener a los invitados bien atendidos y todas las parejas desde 6 a 11 lo hicieron muy bien. Se lucieron con sus músicos, con su cuatro y sus maracas, pero el Pascual de la envidia tomó su barco, su bandola y todos con su vestido acelerando con Pascual. Al otro día vinieron los artistas y para ellos muchos aplausos y agradecimientos con su presentación, con sus instrumentos. Los orientadores se lucieron, hicieron muy bien con sus asistentes monitores, colaboraron con la coordinación. El jurado calificador hizo su canto para hacer que sin Pascual, y con sus participantes en distintos colegios sin Pascual, no casarían siempre Pascual. Subían zapateos con sus invitados, cantaron al son de Walter Silva y muchos más, pero pues Pascual le agradeció mucho por celebrar de su festival. El sábado se atrasó. Todos llegaron a comer para Pascual, con su delicioso zanjucho y su mamona. Super Pascual se comió todo y repitió varias veces. Las reinas pasos y decanes bailaron, cantaron, tocaron instrumentos, pero por la lluvia se metieron en carpas exclusivas para su espectáculo. Este día es Pascual. Felicitó a Juan Farfán para todo lo que hizo, aunque al Juan Pablo se lució con su festival, quedó Reina John F. Kennedy. Gracias a Dios a Pascual se celebró sin ningún contratiempo entre todos los mini Pascuales presentes.